Todo lo que dio usted, yo usalo, pero la chiclina es que todo lo que no este dio, yo usalo, pero no le sale de provecho, por eso lo abandono la chicle, le digo, ¿qué siente tener novia, chiquitín? ¿Qué siente tener novia? A ver, ya tiene novia, pues, pero mira, ya tiene novia, declaratele ahorita, declaratele, ya te dijo que sí, luego no tiene, va que no tenés nadie, y ese bicho recio también duerme con vampiros, mire, mire en el coche, esperando el guapo, está, cariñosa, le han pegado, Gracias, chica Es que la vez con vos, bien, Felipe, buena pareja, hace Antes andaba encima de la cuca, la Jenny ¿Y ahora? ¿Cuatro? No, pero va a ser como dos Pero faltan cinco que quedaron en la sede Ah, no, faltan ya dos No, hombre, ya va a estar, ahí le rápido, rápido Vaya estaba pey Una media ahí, ya Va a decir, va a decir marching Marlo, Marlo, Marlo Quitate de ahí, quitate Ah, ah No, esto ya pasa Ah No, de las piernas Lo que se tiene Ha pasado tu padre El elegió la de fralda Joder, ¿cómo va a hablar? No, bien, los que están ahí Amos, ahí los que estamos de acá Mira, está acabando mira mira papi no, 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 no vaya, y va vos de diablo ah, no, tico y va vos de diablo ay, con mami se inventa la cara mire, mire, mire y como va a decir tengo chibola si no corre chibola, agarralo es que el caminando es que el en bicicleta no tiene nada no, es que nunca le nota que es así y cuando pasa la mano si se chibola la chibola vayame agarra la mano eso mamá no me topes el chapebo es que el no quería pasar por eso es que es decir haganle así como a mi si me parece mira la cara me parece el no topa hay dos esta es una de tu chava si se parece el no topa para ella mira le voy a tocar mi teléfono si se parece el no topa si se parece el no topa ahorita como estaban abrazados pura pata de pollo asi ah como ves el pollo que hinchazo pasa po si si soy bien gordita como que es pollo chel toque la mamita es que la llaga la llaga le tocó le pones en los dedos vamos que la mamita tico agarralo no me dolió mas la llaga tico tico mamita chele igualito chele igualito chele pero aqui rapido se me va a enegriar en unos 3 dias no me va a la huerta no me esta estrabando otra vez va a ser asi me bailan los dedos ahi estamos a la huerta te voy a llevar con un gran suéter un gran pantalón y zapatos ahorita estoy esperando que pasen todos para pasar por los brazos ya hay hambre tiene que esperar el turno hay llegado otra gente ahi tenemos hambre en cuanto ya estaba la comida dijo la pata y que era era macarrones pero no con salsa sino que aparte iba a ir la salsa algo diferente algo diferente pero ya diferente macarrones secos macarrones secos y dijeron que es fresco mango iban a hacer pero no había mango azucar de tamarindos mas agua ayer les pedimos tamarindos y decían que no había tamarindos y los palos copados de tamarindos y botando aquí y abajo hay mas tamarindos que pollo y los palos es que a ella no le gusta pelar ay no marlon marlon a ver si tiene mas piernas que yo y lo ven y antes de esta semana empezó a hacer así jajaja que apretan zapatos chupas y patadas no marlon a gilo no creo que le duela a gilo no creo a gilo no mire pues si ya es un atlético si ven que empieza a papalotear es un atlético es un atlético es un atlético de las dos patas de las dos patas si esto lo relaja a mi tambien esta bajandose y nos vamos a dormir a la tarde ah de veras en un cuarto encendemos el aire por la peli ya va el pero ese pero para donde el que no duerma va 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 o o el que hable tambien tenemos que estar bien para el domingo despues de la competencia que apuesto a que me fue el sueño buena viejo después de comer solo una media hora para poder dormir después de comer voy a poner a mi masajista y ella me duerme 15 minutos para dormirse y el que no duerme 15 minutos para randún con 5 me duerme con música de oro nadie duerme gracias gracias viejo no es por nada pero yo creo que trauma me tiene las cocineras en los videos igualito lo estoy viendo puro macarrón no 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 está un el dedo me llega hasta el hueso es que venado le gusta donde toca que paso Gilo? ahí lo acabó el hueso estáis viendo la luz ya cambió la técnica venado y una pierna tiene tendones y músculos claro es pellejo y hueso con el cuerpo y el pellejo andan ahí con el cuerpo y el pellejo andan ahí con el cuerpo de Gilo y el esquelet humano es que viene la patina ay dios que dice que es una reliquia porque el esquelet humano de este cuerpo si, ya se va a dar cuerpo así a las duermas son el hueso ahora que quedaste de este puercancito amate Jenny colpecita dale dale seca seca agárrela aquí viene el cuchillo si hubiera venido de ayer no me dejo es que hay algo hay que ir toda no me va a doler no, no duele no, ya escucho el grito hasta el grito lo estoy pasando por mi cabeza me la cara estoy estresada no está la mente di a la muchachita que la comida no está la mente dale cuchillo suave no está la mente no está la mente no está la mente cabalita de grito no está la mente no está la mente no está la mente ya viene un gato también un gato vaya que este venado si le saca al animal que lleva dentro uno un gato un gato un gato un gato ay 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 eso está bueno está bueno venga venado ya no ya no ya no ya no ya no ya no siga venado dale cuchillo pinato abriendo hoyos también con otra forma seguro que no le está llenando nada a usted cuchillo soy Recia pero aquí está muerto ay no estoy muy estresado verdad muerta ya no no le te bajo a ver ya estuvo ya estuvo el cuchillo ya solo uno va quedando ya solo uno Una pasta, una otra pasta. Son los chocos y el sapo. No tienes que pegar la rodilla, los deditos, los gonces, algo. No. La otra falta. ¡Ay! ¡Madre mío! Y hasta había alquilado una... Lo bueno que ha terminado, cuando lo vas sobando, vos te encuentras todo lo que está ahí abajo. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sacó mi coco! ¡Ay! ¡Ay, tu chibén sabe! Ahorita si le metes la lengua, ¡Ah! ¡Me la muerdo! ¿Pero la lengua? ¡Sí! ¿Y si ella la mete usted? ¡Uy! Ahí la disfruto. ¡Ah!